Algo que se llama temperatura. Ándale. Y vamos a empezar con esta parte de temperatura, que es una energía, que es una energía que en este caso habla sobre la vibración de las partículas. O sea, ¿cómo es que se define, cómo es que se tipifica esta parte de la, ahí estoy hablando como abogada, perdón, ¿cómo es que esta temperatura se llega a dar en algunas cuestiones? Y bueno, pues la temperatura se puede ir dando a conocer a raíz de la vibración de las partículas. La temperatura es propiamente eso. La vibración de las partículas, esto es lo que va a proporcionar que incluso existan cambios de estado de agregación. Cuando, por ejemplo, vamos a suponer, voy a llamar a una imagen que me va a ayudar a explicar esta parte. Vamos a suponer que yo estoy sometiendo a cierta temperatura, una temperatura de irradiación en este caso. Esta temperatura de irradiación a la que estoy, ¿qué pasó? Esta temperatura de irradiación a la que estoy sometiendo prácticamente esta, esta olla que tiene agua. Esto que tú estás viendo en pantalla es una imagen que representa propiamente la transferencia de calor. Pero te explico una situación. El calor es una transferencia de energía. Y la temperatura propiamente, chicos y chicas, no es una transferencia, es la medida de la vibración o de la cinética de partículas, ¿vale? Una cosa es temperatura. Temperatura es la medición de cinética de partículas. ¿Qué es la cinética de partículas? La vibración, el movimiento de dichas partículas, ¿vale? Lo voy a cambiar de color porque se dice que el color rojo es sumamente agresivo, ¿vale? Entonces, no voy a utilizar el color rojo para esto, ¿vale? Ahora, vamos a ver. Pues ahora vamos a definir en la parte de abajo de otra tonalidad, vamos a definir el calor. Una cosa es calor y otra cosa es temperatura. ¿Por qué tengo que explicarte de esta forma? Porque nosotros tenemos que estar haciendo puntos de comparación dentro de este cuestionamiento que se va dando. Calor. ¿Qué es lo que sucede en este caso con el calor? Cuando estamos hablando de calor, prácticamente hablamos de la transferencia. Transferencia de energía, transferencia de energía, este, a través de los diferentes estados de agregación, ¿vale? Ok. ¿Esto a qué me refiero o a qué me estoy refiriendo con esto? Es que el calor se va a transferir por las siguientes formas. La radiación va a abarcar prácticamente el estado gaseoso de la materia. ¿Esto quién lo ejecuta? El sol. El sol no necesita tocarte para transferirte esta energía, chicos y chicas. Eso es lo importante, el sol. El sol puede emanar, pues, esta energía. Ay, no se ve. El sol puede emanar esta energía propiamente y puede, este, ayudarnos en este caso a emitir esta, pues, esta energía de la que yo les estoy hablando, la energía solar, es la que se transfiere a través de la radiación. La convección. Esto se da en estados de agregación líquidos. Ajá. Esto se da en los líquidos. La convección. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes tienen en proporción un agua que se está sometiendo a esta transferencia. Se le está transfiriendo calor al agua, obviamente. El agua empieza a vibrar sus partículas y el agua aumenta su temperatura. ¿Por qué? Porque aumentó la vibración de partículas. Pero algo que ocurrió aquí es que se transfirió esa energía a través de la radiación. ¿Qué es la convección? Para esto de la convección, sí voy a tener que abrir la pantalla. Voy a abrir la pantalla, voy a abrir la pantalla aquí a la pizarra y les voy a decir por qué. Cuando estamos hablando, en este caso, de la, de la convección, conducción, conducción, convección y radiación, estas son transferencias de calor. Pero, ¿a qué me refiero? Cuando estamos hablando en un sentido ya más enfocado al calor, tengo que mostrarles estas partes. ¿Vale? Miren, voy a enfocar tantito mi pantalla aquí para que podamos ver. Esta es la respuesta que necesitamos para cuando hay un problema en cuanto a los vientos alicios, en cuanto a alguna cuestión relacionada con esta parte de convección. Cuando yo luego llego a dar clases, chicos y chicas, yo siempre pido que se abra una puerta y una ventana. Y te voy a decir por qué. Porque quiero que se genere la corriente de convección. ¿Qué es lo que sucede? Por la puerta puede entrar aire frío del exterior y por la ventana sale el aire caliente. Entonces, cuando estamos en una habitación, en un salón de clases, lo propio es tener un sistema que nos ayude en esta cuestión. Un sistema que nos pueda dar una corriente de convección. Es decir, que el aire esté fluyendo en la habitación. Porque necesitamos oxigenación para aprender. Por eso cuando las personas tenemos problemas de oxigenación, de anoxia, bostezamos muy seguido. Porque estamos demostrando a nuestro cuerpo que hay un proceso de anoxia. ¿Vale? Que falta oxígeno. Entonces, eso es a lo que me quiero referir. Cuando decimos que en una olla está ocurriendo una corriente de convección. Yo aquí tengo la influencia de algo que me está aumentando la temperatura, esa transferencia de calor. El agua que está fría aquí se va a pasar para la parte de arriba. Una vez que ya está tibia, esta agua que está fría acá arriba se va a pasar a la parte de abajo. Y va a generar obviamente estos ciclos como de corrientes. Estos ciclos que vamos a estar teniendo con esta corriente de convección. La corriente de convección es más seguido en los líquidos y en algunos gases. Como lo que les decía de la puerta y la ventana. Esto, ¿dónde se expresa? En la naturaleza, nosotros en el mar. Acuérdense que México tiene un sistema montañoso. Como México tiene un sistema montañoso, chicos y chicas, nosotros con las montañas nos ayuda a que México no tenga ningún, ningún sótano. Y te voy a decir por qué. Porque los vientos aliciosos que vienen aquí, los vientos que vienen de las corrientes marítimas, chocan con los cerros y chocan con, en este caso, las montañas. Al chocar con las montañas, chocan con estas montañas y lo que hace es que al chocar, estos vientos vienen cargados de humedad. Al venir cargados de humedad, aquí llueve, aquí llueve mucho, llueve mucho. Y aquí, en este lado de la montaña, va a haber muchas plantas, este, va a estar todo más frondoso, este, vas a ver una parte de la montaña que tiene más vegetación. Este proceso va ligado a un proceso físico, ¿eh? Por eso lo estoy explicando. Cuando los vientos aliciosos vienen, chocan con esta montaña, se produce un fenómeno que se llama sombra orográfica. Sombra orográfica. ¿Esto qué quiere decir? Los vientos aliciosos que vienen de las corrientes del mar, vienen cargados de humedad. Llueve, llueve, se descargan de humedad y pasan del otro lado más ligeros, estos vientos. Y entonces, de este lado, como ya llovió acá, donde chocaron, de este lado, vamos a encontrar árido. Vamos a encontrar aquí, a lo mejor, nuestras, este, nuestras escondrias, los nopales. Vamos a estar encontrando nopales en algunas situaciones, ¿vale? Hagan de cuenta que se va a ver el escenario como en el correcaminos, así de, y están en la carretera, y es un bit, bit. Acá de este lado, lo que vas a encontrar de este lado propiamente es que la parte árida se va a dar de esta forma. Fíjate bien en el fenómeno. Por un lado, tienes una vegetación muy frondosa, así, prácticamente, que divide a la montaña o a los cerros. Esto se ve mucho en cofre de perote, se ve mucho esto, porque hay una sección de los cerros que tienen mucha vegetación, un como bosque mesófilo de montaña. Y en el otro lado, tiene una porción árida. Este fenómeno nos ayuda, porque como esta corre por todo el país, tenemos las, 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 este, las series montañosas en los dos lados del país. Los vientos que vienen de los mares se detienen con esto, y nos ayudan a que no se formen tantos torbellinos. Por eso, Estados Unidos tiene que construir sótanos. ¿Por qué construye sótanos? Porque a ellos sí les llevan las casas. Su terreno es muy plano. No tiene un complejo montañoso como México. Ajá. El hecho de que México la libra parcialmente, y dije parcialmente, ¿Por qué? Porque en las costas del mar, chicos y chicas, en las costas, no pasa lo mismo. Si aquí llega vientos alicios, aquí sí se hacen tsunamis, maremotos, huracanes. ¿Qué pasa con ellos? Lo que pasa es que en esta parte del Caribe de México, lo que hay aquí son corales. Hay un arrecife de coral, pero como los mexicanos luego somos muy cochinos, dejamos nuestra basura, nuestra huella ecológica y la tiramos al mar. Entonces, los corales están muriendo y entonces los corales les servían a toda la costa de México para poder detener un poquito, amortiguar un poquito estos vientos y estas corrientes marítimas. Como ya están haciendo hoteles, áreas restauranteras y todo esto, y están dándole la torre a la parte de los arrecifes de coral, estamos perdiendo esto y por lo tanto ya vamos a sufrir las inclemencias de los tiempos. O sea, que cuando vengan más corrientes marítimas altas y fuertes, se van a llevar todo. Además, algo que les quiero decir, cada año se está subiendo la temperatura del planeta, cada año está aumentando el nivel del mar 3 centímetros. ¿Por qué? Porque se están deshaciendo los polos y al deshacerse los polos, el permafronte, que viene siendo esta parte del hielo perpetuo, que ya se está descongelando, pues obviamente está haciendo que el nivel del mar ascienda y vamos a ir perdiendo algunos estados de nuestra amada República Mexicana, chicos. Entonces, al hablar de corrientes de convección, también estamos hablando de sombra orográfica, estamos hablando de estas situaciones. ¿Por qué se forma un tsunami, un maremoto, un huracán? ¿Por qué se forman todos ellos? Porque se mezclan corrientes de agua fría y de agua caliente. Se mezclan estas corrientes formando remolinos y los remolinos van haciendo, van creciendo, van aumentando conforme van arrasando tanto animales como agua, como arena. Entonces, esto, esto es corriente de convección en vivo y en directo. Si quieres saber de esta parte, tendrías que estudiar algo relacionado a meteorología. Tendrías que ser biólogo y especializarte en climatología, en cartas climatológicas y en estas áreas de las costas. La gente que estudia biología, que estudia paleontología, o sea, biología tiene ramas y la gente que estudia paleontología, esa gente también tiene muy buen trabajo en las costas. Porque los paleontólogos encuentran algunos fósiles, algunos fósiles como estos que se llaman conodontos. Donde escarben y hayan conodontos, ahí hay petróleo. Por eso los que son paleontólogos, la mayoría, paleontólogos y geólogos, trabajan en Comisión Federal de Electricidad, trabajan en Pemex, trabajan en las dos. ¿Por qué? Porque se necesita de estas personas para que vayan identificando dónde se pueden poner centrales eléctricas y dónde se puede extraer petróleo. Identificando los tipos de fósiles, tú encuentras petróleo. Es neta, es en serio. No porque diga, alguien empezó la misa acá, presumir que es bióloga. Sí, yo no soy bióloga paleontóloga. Yo soy biólogo forense. Bióloga forense, perdón. Entonces, mis compañeros, muchos de los que son paleontólogos, mira, se dedican al petróleo. Y te ubican yacimientos fosilíferos. ¿En dónde? En las plataformas oceánicas. Ahí los ubican. Y ellos casi no están en plataformas de Pemex. Ellos van unas veces, de vez en cuando, y se retiran. No siempre están en las plataformas. Porque las plataformas son lugares un poco peligrosos para trabajar. De hecho, quien trabaja en Pemex, en plataforma, les hacen firmar un acuerdo para no casarse tan rápido. Porque, como es muy accidentado el trabajo, ocurren accidentes bastante fuertes luego en algunas plataformas. Porque a la hora de extraer el petróleo, la plataforma es inestable. Porque está trabajando con altas temperaturas el crudo. ¿Vale? ¿Dudas, chicos y chicas? ¿No? Estamos hablando de lo que tiene que ver con temperatura, de transferencia de calor. ¿Cuál es la transferencia de calor? Cuando esta energía va de aquí para allá, para allá, y se va acercando a todo el complejo, a todo el sistema. Cuando tú logras que una cacerola hierva el agua, todo esto ya se transfirió la energía. Y esto hizo que aumentara la temperatura y la vibración de las partículas es más rápida y hasta puedes provocar el cambio de estado de agregación. Que es cuando el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Vale? ¿Dudas, chicos y chicas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Puedo borrar esto de la sombra orográfica, lo de los tsunamis y la olla? ¿Ya lo puedo borrar? ¿Qué decía ahí donde dice más? ¿Quién sabe qué? Es que no lo entiendo. Ah, no. Tsunami. Tsunami. Arriba, arriba, arriba. Tsunami. No, arriba. ¿Eh? Donde dice algo de más, algo así. Ah, ¿dónde está la montaña? Es la vegetación. Ah, ok. Ajá. Necesitamos, ah, te estoy diciendo que la sombra orográfica, en este lado de la montaña hay mayor vegetación que del otro lado. Ajá. Acá es un sistema árido, acá es un sistema bosque mesófilo de montaña. Esto es lo que pasa en la sombra orográfica. Eso pasa en México. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Cuando ustedes viajan, luego van en el carro y no voltean a ver la carretera de cómo va cambiando la parte de, cómo va cambiando la vegetación. Ustedes luego, no es crítica, es comentario, ¿eh? Ustedes a veces, yo también, yo cuando viajo, o sea, yo su servidora, cuando yo viajo, yo sí estoy viendo la ventana. Porque yo estoy viendo como que esta parte del complejo vegetativo y de cómo se va viendo, pues, este cambio de vegetación y cambio de temperatura. Aparte, hay unos árboles, hay unas plantas, líquenes, cortezas de árboles, olores, hojas, que no veo aquí, pero que sí veo en otros lugares. Cuando viajo, por ejemplo, a Chiapas, cuando he viajado, por ejemplo, a Quintana Roo, este, en Quintana Roo la arena es color blanca, en Veracruz es oscurita la arena, pero esto tiene que ver con su composición, ¿vale? La arena que está en Veracruz tiene más arenisca, tiene más barro, tiene un pH más básico que el agua que está en Quintana Roo. El agua de Veracruz está en un pH de 8, un pH de 9, que es un pH básico. Y el agua de Quintana Roo tiene un pH de 8, de 7, no excede los 10 de pH. Entonces, todo eso cuando yo viajo, o sea, no quiere decir que viajo y ando analizando todo ahí, el agua, el ambiente, la humedad, la densidad, no, no, no todo. Pero sí estoy como observando cómo van cambiando estos sistemas montañosos, o por lo menos voy observando dónde hay alto grado de perturbación, ¿vale? Entonces, es donde voy viendo dónde hay mayor contaminación, el tipo de contaminación, en qué playa sí me puedo sumergir, en qué playa no. Porque hay algunas playas que ya tienen muchos metales pesados. Entonces, si tú te sumerges a una playa que tiene arsénico, que tiene plomo, que tiene níquel, tienes tendencia que te dé cáncer de piel. Esto, ¿cómo se detecta? Por el tono del color del agua y con unas tiras de pH. Hay que llevar tiras de pH. Bueno, yo lo hago, y algunas otras análisis que le hago al agua antes de meterme. Porque algunas tienen parásitos, algunas, como luego hay algunos hoteles que desembocan toda la S fecal ahí, tú te puedes tener parásitos, o los peces que andan ahí tienen parásitos de heces fecales de personas. Entonces, lo tienen en las branquias. ¿En dónde vas a ver los parásitos en un pez? Cuando tú abres la branquia, o le llaman el opérculo, y ves que se ven los cabellitos con donde respira. O sea, abres esto, le agregas un poquito de aspirina con agua, y automáticamente van a empezar a salir así los blanquitos, los parásitos. Y ahí te vas a dar cuenta que tienes, que el animal tiene parásitos de ser humano. Ajá, entonces, hasta para comer pescado tienes que saber lo que estás comiendo. Bueno, no me salgo del tema, porque bueno, esto ya tiene que ver con más biología que con física en este caso. Pero bueno, ¿puedo borrar chicos y chicas esto? ¿Sí? Ok. Ah, bueno, no es tanto borrarlo, sino me voy a ir a la parte de la imagen que les descargué. Nada más para que no se me vaya el hilo de la parte de física. Este, miren. Aquí en la parte de física se trabaja con esto. Este artefacto que ustedes están viendo en pantalla, bueno, que ya deberían de ir viendo, porque se supone que ya me lo está, ya lo está abriendo aquí el zoom. Pero luego se me traba, oigan. Cristo Jesús, ¿a poco ya me sacó? No, no, no me sacó. Ok, perdón, es que luego me saca de las, de las reuniones chicos. Miren, vean esto que está aquí. A ver, chicos, les presento al termómetro. Termómetro. Te presento a mis chicos de tercero de bachillerato tecnológico Cuauhtitlán. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ustedes están viendo en pantalla un termómetro. El termómetro es un capilar de, de cristal. Y tú me vas a decir, ¡oh, Cristo! O sea, a lo mejor muchas veces no estamos acostumbrados a analizar lo que tenemos en las manos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Ustedes tienen en pantalla al termómetro y sus partes. ¿Qué sucede con el termómetro? El termómetro, chicos y chicas, fue diseñado para medir temperatura. Esto, esto lo hicieron con una, este, con un capilar de cristal para que fuera transparente y se le colocó obviamente una, se le fue colocando una, este, pues una, una escala, que es la que tienen ustedes aquí en pantalla de este, de esta situación. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué utilizar un mercurio para hacer un termómetro? Bueno, te explico. Lo que pasa es que el mercurio en química, lo debiste de haber visto, te lo presento, mercurio, ellos son mis alumnos, alumnos, él es el mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? Número uno con el mercurio es un metal, es un metal líquido, ¿vale? Es de los pocos metales líquidos que tenemos en nuestra increíble tabla periódica, gracias a Mendeleyev, a Neulas y a Dovereiner que empezaron a hacer este show de la tabla periódica. Entonces, este señor que es el mercurio, ¿qué pasa con el mercurio y con todos los metales del mundo? Que cuando tú elevas la temperatura, Asira, elevas la temperatura, en ellos se aumenta, se eleva el volumen. Pero, ¿qué crees? Que no solamente le pasa al mercurio, también nosotros. Cuando aumenta nuestra temperatura, ¿qué crees que nos pasa? También aumentamos nuestro volumen. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos un aumento de temperatura en nuestro cuerpo, hay un tejido que está entre la piel y el músculo, aquí hay agua. Esta agua es agua intersticial y esa agua aumenta su volumen. Entonces, en los meses de abril, mayo y junio, no te puedes sacar los anillos de los dedos tan fácilmente. Porque aumentó tu volumen en algunos milímetros. Entonces, lo que estamos viendo con el mercurio es que cuando el mercurio registra un aumento de temperatura, aumenta su volumen y entonces de aquí del émbolo, que vamos a encontrarlo, va a estar aquí el mercurio, va a aumentar su volumen y va a ascender a través del capilar. Cuando yo tengo aquí mi capilar, esto me va a ayudar al registro de los grados centígrados. Hay algunos, miren, los termómetros que son de mercurio registran temperaturas desde 20 grados centígrados, perdón, registran desde 20 grados centígrados en adelante. Los, algunos de los termómetros que son más específicos, sus temperaturas las van a registrar desde menos a mayor grados centígrados. Entonces, esto, esto de aquí es que cuando, aquí está el mercurio, el mercurio detecta a lo mejor un cambio de temperatura, si aumenta la temperatura, se mueven más las partículas, hacen que el mercurio, como todos los metales, aumenta la temperatura, aumenta su volumen. Y sube, asciende a través del capilar y se queda marcándote la temperatura a la que llega a estar. Si te marca, a lo mejor la persona tiene 38 grados centígrados, la persona tiene alta temperatura, se le van a desnaturalizar las proteínas del cerebro, las neuronas se le van a hacer caldo y va a convulsionar. ¿Vale? Entonces, este, aquí lo que estamos hablando en este aspecto es temperatura. ¿Ves? La temperatura también es importante hasta para nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante la temperatura en el cuerpo? Te voy a dar una evidencia también. Los hombres, mujeres, bueno, en este caso los mamíferos, que son machos, masculinos en este caso, tienen los testículos fuera del cuerpo por un acto de evolución. ¿Qué es lo que sucede? Necesitan los espermatozoides, los espermatozoides necesitan una temperatura menor a la del cuerpo. Los espermatozoides hembra o los espermatozoides macho, porque los hombres son quienes ponen el sexo a los bebés. Entonces, cuando los hombres, o los animales, mamíferos, tienen los testículos fuera del cuerpo, es porque los espermatozoides necesitan 27 grados centígrados de temperatura. Y nuestro cuerpo, el cuerpo humano, tiene 37 grados de temperatura. Esto mataría a los espermatozoides. Serías una persona estéril. Por eso cuando las personas dicen, es que nació con un testículo dentro del cuerpo, hay que operarlo. Sí hay que operarlo, porque si no la persona se va a hacer estéril. ¿Por qué? Porque los espermatozoides, los espermatozoides de tanto de mamíferos, de todos los mamíferos que tienen testículos, en este caso, los espermatozoides, se mueren. Literal, mueren, fallecen, caducan, cuelgan los tenis, entregan el equipo. ¿Vale? Entonces, es a lo que me refiero, chicos y chicas. Esto es una cuestión de evolución. Vean lo importante que es tu cuerpo. Fíjate bien, o sea, muchas veces nada más estamos, cuando nos insultamos, cuando nos ofendemos, nada más estamos poniéndole a abrir ni señal y todo eso. Pero hasta todo eso, este significado, tiene una cuestión de evolución. Que tengan ustedes los testículos por fuera del cuerpo, es un proceso de miles de años de evolución. Y ¿sabes por qué? Mira, nada más por esto. Porque te tienes que reproducir en ocasiones. Bueno, si quieres tener hijos. Si quieres tener hijos, pues tienes que estar checando si tienes una salud sexual estable. Por ejemplo, los testículos son quienes producen, en este caso, los espermatozoides. Ajá. De hecho, hay un método, un método de planificación familiar que usan los judíos. Hay algunos judíos que usan el baño escrotal. ¿Sí saben qué es el baño escrotal o no? ¿Me explico qué es el baño escrotal? El baño escrotal prácticamente es, chicos y chicas, sumergir los testículos. Los testículos van a sumergir los testículos en agua tibia, en una jícara de agua tibia. Los hombres antes de tener vida sexual con sus parejas, sumergen los testículos en agua, en agua a temperatura de 35 grados centígrados. Los testículos van a sumergir los testículos en una jícara. Y esta inmersión de los testículos en la jícara hace que la temperatura, como está más alta que la que toleran los espermatozoides, cuando sumergen durante 20 minutos, durante 20 minutos, los testículos en la jícara de agua, testículos y pene. ¿Vale? Testículos y pene. Si sumergen los testículos y el pene en una jícara de agua a 35 grados centígrados, se mueren los espermatozoides durante 20 minutos. Primera y segunda eyaculación, los espermatozoides salen muertos. Obviamente, si excedes esta temperatura, pues te vas a quemar ahí donde te conté. ¿Verdad? Obviamente. Entonces, lo que va a pasar, esto se le llama baño escrotal. Esto, ¿quién lo hace? Las comunidades religiosas que no están a favor del uso de anticonceptivos. Esta es una forma de control natal para ellos. ¿Vale? Entonces, esto, si tú te das cuenta, te sigo hablando de temperatura. De algo que tiene que ver con física, ya te lo trasladé a una cuestión biológica. ¿Vale? Entonces, chécate bien, chécate bien cómo está la situación de la temperatura. Lo importante de la temperatura, hasta para tu propio cuerpo. ¿Vale? Entonces, esta información que te acabo de dar, si viene y vas a decir, ¡Oh, Cristo Jesús! O sea, posiblemente, a lo mejor te va a sorprender, pero es mejor saberlo a desconocerlo e ir por el mundo como caballo solo viendo al frente. ¿Vale? Tenemos que tener cultura, chicos. Mis alumnos se distinguen porque empiezan a generar cultura. No solamente te quedas con lo que plasmas en tu cuaderno, que pasa de un dictado a una hoja. No, tiene que pasar por el cerebro. Tiene que pasar por aquí, por la cabeza. Y esa información, en algún momento de tu vida la vas a ocupar, no sé cuándo, no sé dónde. Pero en algún momento de tu vida vas a ocupar esto. Posiblemente. O igual como plática, como una charla, ahí en la comida, así de, ¡Oye, jefe! ¿Tú sabías que nosotros ponemos el sexo en los bebés? ¡Oye, jefe! ¿Tú sabías que la temperatura de los espermatozoides es de 27 grados centígrados? Y que si aumentas la temperatura, puedes evitar tener un embarazo. Pero obviamente esto no es el 100% de la eficacia, ¿eh? Hay hombres que tienen espermatozoides que toleran un poquito la temperatura, ¿eh? Por eso yo les dije, se sumerge pene y testículos. Porque en el pene se quedan espermatozoides vivos. ¿Vale? Entonces, esto tampoco no es así como, ¡Ay, ya encontré la solución! No, usa condón. Usen condón. ¿Vale? Ok. ¿Dudas, chicos y chicas? ¿No? Después de esta información han de decir, ¡Cristo!